Hola mis corazones, yo soy Marisol, bienvenidos a mi canal. Para celebrar este día del niño, hoy les traigo estas ideas para decorar esta fiesta. No se pierdan este videito. Las decoraciones son bastante sencillas. Y realizadas en su mayoría con materiales bastante accesibles. Como globos, papel de colores, cortinas metalizadas, dulces, desechables de colores. Lo importante es ponerle mucha imaginación y si vamos a realizar decoración con alguna temática, ver que sea del agrado o gusto de los niños presentes. Desde decoración de dulceros, hasta la decoración del lugar físico donde vayamos a realizar esta celebración. Sea al aire libre o dentro de algún lugar. Las piñatas por supuesto presentes, podemos realizarlas o comprarlas. También este tipo de decoraciones para realizar las fotografías. como este carrito. Algunas cortinas que están hechas en papel. como estos dulces. Los niños también pueden participar. al momento de realizar la decoración. Al momento de realizar la decoración, les aseguro que este tipo de actividades a ellos les encantan. Espero que este video les esté gustando. No olviden suscribirse, regalarme un like. Activa la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que yo suba un video. Muchísimas gracias por ver y les deseo un muy feliz día del niño. Bye bye, les mando un besito. Chau.